Muy apreciados pediatras, la Sociedad Dominicana de Pediatría en este inicio de 2015 pide a Dios para que nos colme de bendición, de salud, de que podamos seguir esforzándonos cada día más por nuestra niñez, que permita que los programas establecidos para cumplir los objetivos del milenio se lleven a cabo y que podamos tener una niñez y adolescencia llena de salud y de prosperidad. Que en nuestra familia reine la prosperidad y el amor. Feliz 2015 para todos y todas.